No, parece que así no vendiste ese huequito La de amar, restar o comer Sí Oye, ¿pero ya la conseguiste? ¿O ya viste donde la puedes ver? La voy a ver pero en internet Yo encontré una página ahí Y también encontré una que es así como Es coreana Que supuestamente se quedan atrapados En un terremoto Es un edificio y es así como Órale, luego la mandas Sí, está chido De donde pasa el nombre Va, va, va La parte es que nos va a mostrar a nosotros ¿Qué visión sigue? El segundo O eso es ¿Cómo se llama? El segundo decreto olímpico Es en La ciudad esa del ferrocarril ¿Cómo se llama? Ah, de Bogotá Ahí, mero Simón ¿Qué dice historia? La viñeta de Aforodira Si te falta Ahí nos dices Cachete Creo que Henry ya las hizo todas Ah, va, va, va Antes Voy como a dos Voy como a dos Para ganar las medallas Pero yo Para ganar las medallas Nice Excelente Se compró en el paso Chicheñol Chicheñol Oye, ya te regreso Sí, pero me los gasto Entonces tengo que comprar más pavos Siempre digo No, no, no No me los voy a gastar Para el siguiente pase Y ahí me la llevo No, no es cierto El truco es Te compras el Club Fortnite Yo me compré este Pero a mediado de mes ¿El Club Fortnite? Es que Te compras el Club Fortnite A mediado de mes Ajá Y pues como son 30 días Vas a cobrar los pavos De ese mes Y los del otro mes Ahora Entonces tienes esos dos Más los del pavos O tienes tres del pavos Hasta tres unidos Se tienen Hasta cuatro personas Se pueden ir Se han ido muy bien Otra Qué falta Chicheñol No se les hizo la mía No se les hizo la mía Los bailes son nuestros peces de aquí Sí Sí Si Miú Ah, de hecho Esa es un buen chico Ahorrora sin editar pero mañana si el menos pasado mañana 4g gamer voy a aplicar esa la del club de forno por el jueguito de aquí en forne ah ya 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 el blasfemus quién sabe pero ya por fin se acabó la cochinada ya lo desinstalé no sé quiero no pases en primer voz bueno el primer tronco que te que cuida una puerta ahí me atoré y ya no lo volvía mucha atención tan estando así la paz nunca fue una opción pero me eché con los últimos dos voces que como dos streams o tres espérate que primero vos dices desde aquí a ver a ver bueno ni siquiera es vos es uno que cuida una puerta nooo que te atoraste nooo que te atoraste con el de la ancha ajá estaban bien testigos espérate llegaste con el ya teniendo los shurikens no ah bueno ese fue el problema es que el otro lo dice igual me estaba atorado y dice ah voy a dar la vuelta a ver que onda y de repente me dice llévalo este de pronto al herrero para que te hagan los shurikens para que te hagan los shurikens no pues yo estaba ahí así a mano armada siiii y luego dije ah otro día lo juego y ya no lo volví a jugar y ahí lo tengo ya nunca volví nada si paso no veas si mi bot esta bugeado disparando no ahí va el blobby no se escucha que estan disparando yo no se porque si se bugea bueno desde la ultima colección hasta el corda esta todo se bugea también se bugeadisimo ah literal aqui escucho que estan disparando mi modo ah se habrá bugeado mi modo siel me eres tú nooo si yo se que no estoy disparando si cambias de arma no dale no da igual Oye Bindria, ¿ya has jugado algún juego así de terror? Porque ese que estaba jugando sí daba miedo Es que los monos están tan raros Y eso que el don con la bubi Amamantando cera Esto se puso raro, dije, esto se puso raro Y eso que en el dos están más relax En el uno sí se ven más enfermos Sí Pero... No, no manches ¿Qué fue? Sí, me tardé como dos horas y media En poder acabar el último boss Así de una tras otra, una tras otra, una tras otra Una tras otra Me recuerda mucho de los peores esos de los que llegaba según que... ¡Haz de cuenta! ¡Haz de cuenta! Pero, y de terror, ahorita estoy jugando... Empecé uno que se llama El llamado de Kutulu Y pues habla de todo, de los monstruos de Lovecraft y todo eso Pero todavía no pasan así como cosas feas Espero que pasen cosas muy feas Pero yo creo que no van a pasar Y luego es lo chido de que te sorprende Y ese juego es más relax Sí, porque como es narrativo Está así más tranquilón Y decides ahí cosas Pero según yo no te podías morir O al menos fue lo que... ¿Ese es el juego que te mandé en el TikTok? ¡Ah, ese se ve bueno! No Y lo malo es que no Está para PlayStation 5 Ese fue el show Que fue como de... ¡No! Ya cuando vi ahí que PlayStation 5 dije ¡No, madre! Bueno, pero le puedes decir al Chumi ¿No? No tiene una 5 Que haga paro y se la preste Trata muy... Cuidado, boludo No vaya a perder No dormir forever Sí, en este sí se envicio aquí en el compi ¡Ay, Chumi! Se lo quiero terminar Es como es Yo también sé que cuando empecé a jugar Me acuerdo que el Far Cry 3 No pare, güey Me lo termino Bien clau Buena hermosura del juego ¡Qué chido! Estoy enviciado con el que me mandaste Estoy bien ¿El Blinded by Isaac? Sí, güey Me cabroné, cabroné Había avanzado un montón Y me mataron yo ¡Holy! Yo me hice proveerse tanto odio Tienes que bajarle los mods Ya los caché a todos Le bajan mods para poder ver Qué hacen los objetos Ver la vida de los enemigos Y cosas así Y es como Esto lo hace más sencillo ¡Uy, cabrón! ¿Vo? ¡Oh, no! ¡Voy, la arena! ¡Qué chau! ¡Ah, Zuko me mató! ¡Zook! ¡Ve, el Tank me mató! ¡Ay! No, no! ¡No, no! ¿Por qué? Yo creí que había un botchito De verla Nooo, mataron a Bloby Pero por favor hay que ir a escuchar un poco de los balazos Que se sigan oyendo ahí los plomazos Nooo Maldito suco, por eso nadie lo quiere Por eso te desterraron, perro Ah, como no, wey Bueno, al final ya lo quiere esta otra chica Hizo cositas con cataras, eso todos lo saben Sí, sí, cierto, eso todo el mundo lo sabe No, wey Claro que sí Sí Siempre le fue fiel a Suco, sí Suco, sí Me quería meter como que mano Le pegaba la No me llamaron Todavía no estoy preparado Todos, todos saben, wey Si hasta se confirmó, por ejemplo, lo de Toph Y este, ¿cómo se, wey? Se me fue el nombre del hermano El hermano Katara, wey Soca Soca, wey Suco y Soca Dejo ya le digo Yakul y tal Yakul y tal 3200 Suco y Katara Sí o no, o sea A ver Soca le dije a lo de Yakul Sí, porque Es aspecto de esa Está muy perturbado el Soca Pero oye, pues es que también entiendes, lo tiene 14 años el chamaco Y en la ciudad no estaba así Pero sí Y nada más tenía al tío Ojalá, no Eh, el tío Aero es bueno Ah, sí, no, es buena filosofía Oye, ¿viste cuando estaba en la prisión y se puso un mamón como? Ah, sí, no, wey Alguna mano te hacía una domicilación Hoy, 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 wey Descanse el día de hoy Este, ahí no le aplicó la mexicanada ¿Cuál? De cuál Mi compañero, hoy lo ve en el salón Ah, no No, pues sí le dijo a la chava, wey Sí, sí le dijo Sí, mañana no vengas Ya Qué feo Ay, no Ya no voy a poder acabar de ver la ley A matar que la estoy volviendo a ver con las mismas Ah, no No, si te quiero caer Quiero divertirse aquí Ah, ahí cae Cuidado Ah, ahí Vale Sí, pero la Es una serie Mira Si, la neta es una serie que está bien completa Voy a tardar un ratito en omitir el comentario Ay, se movió esto Ah No, se va a caer el internet Ah Ahí estamos Cayo poquita gente Me tiraron doble de rayo ¿Qué es eso? Y ahí va, mira, mira O sea, el atirado me mata Me mata a Zuko Y ahora me mata a Kazara No, y ahorita me va a matar a Zuko No hay nadie en allá A mí ya me reventaron Ay, no, no Ay Ey Que capsa esta primera, por favor Uy Y me voy a ir allá, wey La vieja de los Estar en los Estar loca Miguel Conoceno Miguel ¿El Miguel? ¿El de... El de Coco, sí Uy ¡No! ¡No! ¡Ay, suchi! ¡Ya había pasado adelante de ella! ¡No! ¡Esta mona trae cronos, wey! Sí, es la neta, sí. ¡What the fuck! Y si ya había cruzado... Y te vi... Y me hace el gesto de limpiarse las uñas, wey. Es el Miguel, la gemela malvada. Wey... Y se hizo ahora, sentí que... Oye, wey, fue por lo que dije de eso. Creo. De suco, la verdad. Sí, se la tomó muy en serio. Es que me costó 500, por favor. Por eso, chicos, nunca hablé mal del amante de esta amiga. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Miguel, estamos en Discord! No, no, no... ¡Miguel.. ¡Miguel, amante! ¡Miguel, amante! ¡Miguel, amante! ¡Halaaa! ¡Mgre, as imuotestachen! Oh, que sale el snake Viejito snake Ah, pero me hizo tirar ¿Qué? Se salió Se salió, ¿no sacó? Sí, decía Roder para el cambio Te digo que falla más el rojo Que el rojo No, guarda ese no se cae El Clash Royale ¿Pero me cago? ¿Ya lo estás? ¿En qué arena estás? ¿Cuántas cupas tenéis? Yo estoy en la máxima arena ¿Pero cuál es la clasificatoria? ¿A poco estás en grandes campeón? ¿Qué? ¿Todo es el que sale? No mancha Eh, ¿Rogstars? Tengo a todos ¿Cuál es tu más el perrillo? Combinado, güey ¿Con qué? ¿Monta puerco? Voy a lo puerco, la verdad ¿Monta puerco? No, es bueno Monta y globo Te juro que me cago ahorita Es este ¿Cómo se llama? El chispitas con... Dale, debí Con... con el principito Mmm... yo prefiero chispitas a los goblins Porque le tiras el zapa a los goblins o me lo tiras a los chispitas Igual el mazo que te pone en la ballesta cuando los recolectores son ascos Casi no uso recolectores Prefiero... Chosas Esas son buenas también El... Clash of Clans Mira, el día creo que es nivel 9 o 10 Mira, ¿Dónde está el tema de lo jueves? Es que estar acostado todo el día Algo hay que hacer Era eso, Candy Crush Candy Crush Candy Crush Y nivel 800 No te pases Yo la letra de que voy a jugar el Candy Crush Porque con Aves Es un caso Esto es para que te diviertas No para que te... Si Ah, de que significa... De que no soportes Eh... Quiero meditar Ese sí me estensa Y aparte tienen los mapos de arte No tengo armas Pero tengo la mejor cosa que te puede dar el juego y 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 ya lo que hago es que voy y compro las palomitas y ya me regreso a la casa porque si están chidas esas que le ponen con queso yo aplico la de uber las pido es que como a mi me queda cerquita un 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 cinepoli entonces de pronto si es como pues un hook dog y pues un cafecito y demás y ya te vas me regreso a la casa jeje un combo a ponerle el Netflix y llega a la casa como forever alone si jajajajajaja jaja de esta abierta por cierto tali hay alguien cerca Ada Me acaba de marcar el bot Nooo, que duele, si como lo mataron Jejeje, nooo, mi camba Me acabo de ver que hay que hacer una misión de alta, me cae de alta Me acabo de ver que hubiera un amor retornado y te salió y te quedo ¡Lololol, mate! Ah, perdón Ah, ¿tienes que hacer una misión? Que bueno, tengo que bailar junto de él A ver, a ver, a ver Que misión tan rara, pero bueno Ya está Esa es la misión, bailo de que es un monete Mira, aquí tengo balas de sniper Pero que me va a ayudar El 18 Como las que te gustan del 18, Vildrea Ayuuu Jejejejejejeje Pero con, INE, falsos Con, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Cuál chévere, dice Vandé 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 No, me voy a pegar con la cadenita. No, me quedan en la cadena. Voy por un vehiculo que tengo que escapar de la zona en un vehiculo. Ah ok, literal es nada mas cuando estes cerca a la zona entras y sales. Voy por una moto, creo que hay una moto por aca. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Todo esto, aún así, de T-1233. ¡Va a esta! Se consigue tiempo en el aire y aterriza en el agua. Ok, aquí en el aire solo brindas un vidrón por aquí. Tremendo. Recifra el tercer decreto de Olimpo. Ya se queda aquí. Y hay un medallón. ¿Dónde le chifra el maestro? ¿Dónde le chifra el maestro? ¿Qué le chifra el maestro? ¿Qué le chifra el maestro? ¿Dónde le chifra el maestro? Perdón Oh, es mi guardia Ojo, tenemos agencia de fuera, eh Cuidado Llegó la banda No, no No, no Lo menos Otro menos Ok porque te curo Ah, ¿tú lo agafaste? Ahora hay otro de agua con tres, vale No, no No, no No, no No, no No, no 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 ... ... ... ... ... No, este bote está buenísimo, pero aquí se me deshazan los enemigos. ¿Y son varios que te dicen esto? Sí. No, son varios. Esta es... Esta es la acá, que hay uno, el que acabo de contratar. Hay otro por acá. ¿Es el aquí? El glaciar, ese te da splash. Te va apurando. Ah, rato. ¿No crees que ya son varios? El bot que nadie usa y nadie contrata es el de la locomotora. A posidor. Ese rato solo van tirando granales. Sí. Te vas a matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, pero no le pego, salvo Por arriba Por arriba Bien, está bien padre el dibujo de la Ola De nada mario Ah, y eran los huns Y sii Yや Siii Yamakos, yo los dejo Muchas gracias Henry and Chaguetes Por jugar conmigo hoy Dale, a ver si le damos en la semana Otra vuelta Casi la ganamos Casi Ah, 50 es como ganada Bueno, yo voy a decir que sí Si preguntan La pregunta tenía corona Pero fui humilde y se la regalé Se cuidan chomaco, cuártense mal Adiós Nos vemos Muchas gracias a Henry, a Cachetes, a Kinkich, a Andrew, a Zempao, a Maria, a Alan, a Sleepy, a quien más andaba por acá A Divi, también, a Dilip, muchas gracias por acá A Nannis, que también se pasó Muchas gracias por haber estado en el stream de hoy Vamos a hacerle a Byron The Ride Muchas gracias a todos Pon los gatos samurái Aquí no tengo los gatos samurái Necesito agregarlos Prometo ponerlos en el próximo stream Porque ahorita no los tengo en la mano Y necesito recortar el video Bueno, prometido para el próximo, Maria Vamos Raid Content Warning Pronto, tal vez el sábado Posiblemente el sábado, si no es que antes Ya jugamos Content Warning Tremendo Trunkers, ya nos vamos a ir con Byron Muchas gracias por la ride Pero justo estamos haciendo la ride Para caerle a Byron Espero no esté cortando Byron Porque si no, va a caer el cake Sí, ya se fue con Con Piper Pero sí, ya estamos preparando el stream De Content Warning Para ir a buscar bichos Y hacer incursiones urbanas Para trabajar de De comunicólogo En En directo Comunicólogos haciendo Comunicólogos Pero sí Va a estar tarde el sábado Jugaremos Content Warning Vamos a empezar a jugar Metal Gear Vamos a empezar a jugar Amu Terminaremos De Call of Cthulhu El llamado de Cthulhu Y traeremos Más Días de Fortnite Y a ver que más Se nos pega Así que Cuídense Chamacos Muchas gracias Cinco Bienvenido Vámonos The Ride Con Pipe Vlog Chao